Incluso violando los propios preceptos de esa reforma y la supuesta libre competencia que se establece en la ley de la industria eléctrica para beneficio de unos muy, muy pocos a costa de la Comisión Federal de Electricidad, de sus usuarios, de los recursos públicos y con ello del pueblo de México. Me explico. La reforma de 2013 desintegró a la Comisión Federal de Electricidad en diversas empresas subsidiarias sometidas a decisiones externas sin capacidad de planeación ni rectoría sobre el sistema eléctrico nacional. Primero, las redes de transmisión y distribución están bajo control del Estado a través de Comisión Federal de Electricidad, pero convertidas en empresas autónomas, regidas no por su director y su consejo, sino por la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, que hasta 2013 fue parte de CFE y con la reforma convertido absurdamente en un organismo autónomo. Segundo, el parque de generación de Comisión Federal de Electricidad fue fragmentado de manera arbitraria en seis empresas subsidiarias autónomas, sujetas nuevamente a los organismos externos mencionados. Tercero, se fragmentó también la subsidiaria suministro básico y otra subsidiaria de distribución que antes estaban integradas en la gerencia de comercialización, también sujetas a decisiones externas. Cuarto, se creó la filial Comisión Federal de Electricidad Calificados, cuya función principal es la de comprar a los generadores privados para vender a los grandes consumidores. Quinto, por si esta desintegración, es decir, esta división en pedacitos no hubiese sido suficiente, se le impuso a la Comisión Federal de Electricidad el llamado contrato legado entre sus propias subsidiarias de generación y suministro básico con costos de energía que no recuperan sus costos reales. Sexto, por si esto no fuera suficiente, la oferta de energía diaria de Comisión Federal de Electricidad al Centro Nacional de Control de Energía debe ser a costos menores del costo de producción. Séptimo, por si esto no fuera poco, a la generación a través de energías renovables producida por privados se les da la oportunidad de un despacho preferencial, pero a las energías renovables de Comisión Federal de Electricidad no se les da. Octavo, no suficiente con ello, algunos generadores privados se les ha dado la oportunidad, a través de la Comisión Reguladora de Energía, de violar la propia ley de la industria eléctrica de la Reforma Energética de 2013 para ampliar un esquema también ilegal que venían desarrollando gracias a una modificación de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica aprobada en 1992 en el periodo de Salinas de Gortari. En alguna otra ocasión se podrá extender más sobre este tema, pero en pocas palabras crearon una figura ilegal llamada Sociedades de Autoabastecimiento, un productor privado que vende a un consumidor privado usando las redes de transmisión y distribución de Comisión Federal de Electricidad sin un pago justo por porteo, llamándose socios en vez de productor y consumidor. Este sistema ya no debería de haber continuado después de la reforma del 2013, pero se siguió promoviendo de forma ilegal y simulando una forma de mercado que no está permitida por la ley. El otro esquema es el de productor independiente, cuyo fin último es vender toda su energía a Comisión Federal de Electricidad, pero en el nuevo esquema está vendiendo supuestos excedentes en el mal llamado mercado eléctrico que no tiene nada de libre y sí mucho de amarrado. Ninguna empresa en el mundo que produzca un bien o un producto sería funcional si tuviese que estar dividida en pedacitos, sujeta a un régimen externo y bajo condiciones de mercado que la castigan y que se utilizan para beneficiar a otros. O sea, ¿cuál competencia? A consecuencia de este desorden, Comisión Federal de Electricidad pierde decenas de miles de millones de pesos cada año. El sistema eléctrico pierde robustez y una planeación ordenada. De acuerdo con la exposición de motivos, los privados representan ya hoy el 62% del mercado, mientras que Comisión Federal de Electricidad tiene plantas paradas y una desintegración que afecta su operación administrativa y operativa. Aún así, la Comisión Federal de Electricidad está invirtiendo en nueva generación y atendiendo emergencias como pocas empresas en el mundo y llevando electricidad a los rincones más apartados del país donde están los más necesitados. Se preguntan, ¿de dónde saldrán los recursos para el desarrollo del sistema eléctrico? Pues de los miles y miles de millones que hoy pierde la Comisión Federal de Electricidad y de un esquema de financiamiento honrado y sostenible. Eso es posible. Todos y todas queremos una transición energética hacia energías renovables que mitiguen el cambio climático. Y México y sus grandes recursos tenemos mucho que aportar al planeta. Para ello, la electrificación, incluso del transporte, se hace cada día más necesaria. Y ello implica la producción de baterías. El elemento químico más importante de la batería es hoy por hoy el litio. Por ello, el control de este mineral por la nación es indispensable para beneficio del desarrollo y de un futuro sustentable para la humanidad. Los intentos de que libre mercado marque la gestión de los sectores estratégicos en general no han funcionado y ha provocado altos costos a la población. Ahí está el último y reciente caso de España en el sector eléctrico que ha significado un aumento desproporcionado en las tarifas. Muchos países en el mundo con altos niveles de desarrollo tienen empresas estatales estratégicas y las han tenido siempre. Eso ha beneficiado la inversión privada y el desarrollo incluyente. En este caso, en esta reforma, se propone el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y su participación en el 54% de la generación. Eso es para el bien de México, de su desarrollo, de la inversión privada y de la inversión pública, pero sobre todo del bienestar de su pueblo y del futuro de la nación. México entró tarde y mal al modelo neoliberal en el sector energético. Hoy tenemos la oportunidad de enderezar el rumbo. Ya muy, muy pocos en el mundo creen en eso. Ordenemos el futuro. Un sistema energético sustentable de cualquier país, de cualquier nación, debe cumplir con las premisas de soberanía, de autarquía energética, de reducir sus impactos ambientales y de promover desarrollo y bienestar. Eso es lo que está hoy en sus manos, señoras y señores legisladores. Demos certeza jurídica, pero sobre todo demos certeza al futuro de México, de la nación y de su pueblo. El llamado es a que hagan historia, como lo hicieron los legisladores de 1857, de 1917, de 1938, como lo hicieron los de 1960. Dejemos atrás el vergonzoso capítulo del 2013 y entremos al nuevo capítulo, acorde con los nuevos tiempos, no solo de México, sino del mundo entero. Estoy segura que el pueblo de México lo recordará y pondrá en el lugar de la historia que les corresponde en estos tiempos de transformación, que mira a las presentes y a las futuras generaciones con una enorme esperanza en el porvenir. Cumplamos, cumplamos nuestro compromiso con la historia y enunciemos al mundo, como dijo don Jesús Silva Ajerzo, a la bandera en Tampico, el barco Cerro Azul en 1940, primero después de la expropiación petrolera, aquí estamos hoy, como hemos estado ayer y como estaremos mañana, siempre alertas para defender los legítimos y sagrados intereses del pueblo de México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sheinbaum. En el marco de la inauguración de los foros de Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, tiene el uso de la palabra el diputado de la